Bueno, queridos amigos, hay una cosa que en estos días todo el mundo estamos preocupados por cultivar, porque ya llega el sol, llega el buen tiempo, las mujeres os gusta lucir el ombligo, que es esa especie de timbre que cuando lo vas a tocar casi siempre te contesta el novio o el marido. Estamos preocupados por esas cosas en estos días. Es normal, ¿no? Todo el mundo quiere... Hay quien se ducha hasta con faire para decirle adiós a la grasa. Sí, sí. Todo el mundo quiere tener un cuerpo Danone, un cuerpo de burro. Señores, a vosotros, os lo cuento a vosotros sobre todo, no os preocupéis si vosotros no... Algunos de vosotros no se sienten agraciados físicamente, porque hoy leía en una revista que la agencia CIS dice que las mujeres nos prefieren monos e inteligentes de cintura para arriba, pero de cintura para abajo cuanto más burros, mejor. Cuanto más animales, mejor. O sea, que no os preocupéis por eso. Y si alguno dice, hombre, Mariano, es que yo... Es que tú, fíjate, yo de pequeño ya en la cuna me decían ¡Uy, qué mono más niño! ¡Uy, qué mono más niño! No os se preocupe, porque hay una gente que se lleva la palma que son los ingleses. Los ingleses son los más feos del mundo. No sé si os habéis fijado. Dios les compensó y les mandó la niebla para que se vean borrosos. Para que al revolver de una esquina no se mueran de un susto. Los ingleses se llevan la palma. No sé si sabéis la historia de la señora Sullivan, Mrs. Sullivan, en castellano señora Sullivan. Que era una señora que tenía un hijo, tuvo un niño que se llamaba Thomas, que este Thomas... Aquello no era un hijo, aquello era... Era un niño que no es que fuera feo, es que era difícil de mirar. Nació y aquella mujer, según se lo dieron, se creía que estaba en el objetivo indiscreto. Se creía que aquello era vídeos de primera. Niño feo, pero muy feo, ¿eh? Muy feo, porque para dormirle por la noche le decía ¡Duérmete, Coco, que llamo al niño, ¿eh? Era muy feo. Cosa muy fea. Bueno, se vino de vacaciones a nuestro país, que es un país adorable, con sol y tal. Y claro, con esa criatura la gente, como somos nosotros, lo veían por la calle y decían ¡Qué niño más feo! La gente, ¡ojo! ¡Qué niño más feo! Y Valprica, ¡qué niño más feo! ¡Pero cómo vas a lo jodido! ¡Es muy feo! Aquella mujer se desesperó, llegó a casa, se compró un diccionario y buscó en la FFFFFF, feo. Y había una foto del niño. Claro, la criatura creció y ya con 7, 8 años un día le preguntó a su madre, el chaval se miraba al espejo y decía ¡Pero cómo puede ser! Y le preguntó a su madre, ¡Mamá! ¿Nosotros descendemos de los monos? Su madre le dijo, pues no lo sé, porque tu padre nunca me ha querido presentar a su familia. Sea como fuere. Sullivan creció 16, 17 años y una página, pobre hijo. Una cara, una cara. Quiso debutar en esto del amor y se fue a comprar una caja de preservativos y el farmacéutico, según le dio la caja, dijo ¡Chaval, date prisa que esto caduca en el 2005, eh! Pero fijaros, y por eso digo que no os desmoralicéis los hombres, no os desmoralicéis. Fijaros que encontró la mujer de su vida y se casó, se casó con una joven que era mucho más fea que él. Que mira que era difícil. La mujer era difícil de todo. Bueno, él invirtió, le hicieron una operación de estas general de cirugía plástica, le cambiaron la nariz, le pusieron labios tropicales, el mentón, todo nuevo. Todo nuevo, todo nuevo, le hicieron a la chavala. Y cuando aquella mujer se vio al espejo, dijo ¡Dotor, si yo lo que quería eran unos ojos grandes y expresivos! Espérese que le enseñe la factura, ya verá. Bueno, pues, Sullivan vive actualmente en Londres, en Picadilly Circus, tiene una farmacia preciosa, llena de tarros de porcelana. Y estaba un día el hombre colocando los tarros cuando entró un chaval de espaldas al mostrador y le dijo, oiga, ¿me da algo para el hipo? Y aquel tío de espaldas pensaba, dice, cuando me vuelva y me vea la cara, a este le voy a quitar el hipo yo para toda la vida. Se giró y le dijo, ¿qué quieres? Y dice, que no es para mí, es para mi mamá. ¡Ah! Se casaron y de viaje de novios, Sullivan y su santa esposa vinieron de nuevo a España para reconocer los sitios donde él había veraneado tantas veces. Almería la llevó, al desierto de Tabernas, a ver si la perdía, de paso. Claro, porque iba con ella a todas partes, la llevaba, a todos los sitios iba con ella, hasta la barbería para que la recortaran el bigote. Los amigos le decían, pero ¿dónde va con esta mujer tan fea? A todos los sitios decía, con tal de no darle un beso de despedida, la llevo donde haga falta, tú. Pues la llevó a Almería, al desierto de Tabernas, a ver si la extraviaba. Y no solo la extravió ella, sino que se extravió él. Se perdieron los dos. Dos días estuvieron perdidos por el desierto ese de Almería. Un sol, una sed, un calor. Y mira tú por dónde encontraron un pozo. Encontraron un pozo, se acercaron, tiraron una piedrecita a ver si había agua. Tiraron un pedrusco más grande a ver si oían el agua. Y él se marchó en busca, en busca de un bordillo de granito de 200 kilos. Y nosotros lo tiró al pozo y ahí escuchando, a ver si hay... Y en esto que apareció una cabra montesa. Una cabra montesa como la que se está riendo aquí. Una cabra que les miró desorbitada y se tiró de cabeza al pozo. Aquellos, aquel matrimonio no daban crédito a lo que pasaba por ahí. De pronto apareció un pastoral y me dice, oigan por favor, ¿han visto ustedes una cabra montesa por aquí? Y dice, ahora mismo el señor se ha tirado desesperada de sed al pozo. De cómo se va a tirar desesperada si la tenía atada yo a una piedra de 200 kilos, coño. Bueno, ser guapos por fuera y por dentro. Gracias, bonita. Ser guapos por fuera y por dentro, sobre todo por dentro. Y voy a cantaros una canción que de alguna manera es algo que potencia mucho esas ganas que tenemos todos de tener mejor cuerpo, mejor cara, mejor todo. Voy a cantar una canción que se lo voy a dedicar al coro de vírgenes de Pozuelo. Que están aquí. Lo de vírgenes lo digo como título nobiliario. Una canción dedicada a la publicidad que dice así. La publicidad pronto llegará, la publicidad, la publicidad, la publicidad, la publicidad interrumpirá la película. Y entre Telefónica y Airtel, y entre Amena y Yastel, el aroma que no deprave abeja en tu piel, es el aroma suave de tu niñez, es el aroma de tu hogar. Pero un día creciste y te dijeron que usas, que te pones, a qué coño hueles. Y te pones perfumes y perfumes, perfumes y perfumes y perfumes en oferta. Y un día te levantas y no te la encuentras. No tengas problema, no te has de preocupar, te pones tres en uno y vuelve a funcionar. Y si no se te resuelven los problemas de una vez, te da la solución, la canción del ave creen. A mano, ave creen a mano, y ya verás, ni gota, ni gota, todo, todo, ni gota, ni gota. Y te dirán... ¡Qué suave! ¿Es nueva? No, la va a conpeblar. Mira, premio a la televisión. Si buscas una chica que sea guapa y decente, tan solo en Villa Arriba lo tienen reluciente. No intentes conquistar a las de Villa Abajo, que están muy ocupadas dándole al estropajo. La publicidad pronto llegará, interrumpirá la película, la publicidad, la publicidad, la publicidad, la publicidad. ¡Gracias!